Tengo seis meses y esperando activación de Spark, ya no sé qué más hacer. Con ITIN NUMBER, ¿qué cuenta se puede abrir de Delivery? ¿Cuánto tiempo desactivan una cuenta de DoorDash o Growhub que dejaste de usar? Preguntas y respuestas en Delivery TV. Tengo seis meses y esperando activación de Spark, ya no sé qué más hacer. Bueno, en primer lugar, esperar con las aplicaciones no es una buena opción. Usted aplica y esperar, eso no funciona. Usted debe insistir constantemente cuando se trata de aplicar en cualquiera de estas plataformas. Lo siguiente, inténtelo de nuevo. No es más que una aplicación. Entendemos que el mercado está saturado, ciudades cerradas, comercialización de cuentas, un caos. Entonces, debes intentar aplicar ya sea en otra ciudad, a ver si te aceptan y si te aceptan, llamas y cambias la ciudad. Pero debe ser algo activo. No puedes sentarte a esperar. Así que, movimiento. Con ITIN NUMBER, ¿qué cuenta se puede abrir de Delivery? Excelente pregunta. Bien, con ITIN NUMBER no se puede abrir una cuenta de Delivery. Muchas personas han logrado registrarse en las aplicaciones porque en el momento de registrarse, donde dice Social Security, colocan el ITIN NUMBER. Y el sistema, la plataforma, toma como un Social Security real ese ITIN NUMBER. El problema, bueno, son muchos los problemas. En primer lugar, pueden bloquearte en el futuro si hacen una revisión. En segundo lugar, ese es un Social Security que puede ser de una persona. Entonces, estás usurpando un Social Security y eso es un problema. ¿Hay personas que en la actualidad están trabajando así? Pues sí, la verdad es que sí. Lo han hecho, han cobrado, han trabajado. Lo que puedo decirte es que queda a tu riesgo la decisión que tomes. Pero realmente no, no se puede abrir una cuenta de Delivery solo con el ITIN NUMBER. Para una cuenta de Spark Driver solo basta el Social y el permiso de trabajo. Bueno, allí te están faltando dos cosas. En primer lugar, la licencia. Muy importante, si vas a trabajar en una de estas aplicaciones, necesitas una licencia. Y lo segundo es el seguro vehicular que esté a tu nombre. Es muy importante que cuando te registres, cuentes con un seguro a tu nombre, tu licencia, tu permiso de trabajo. Por supuesto, Social Security y, bueno, un carro que cumpla con ciertos parámetros. Por lo general, son carros de 2007 para acá, carros que estén en buenas condiciones para poder trabajar. Pero sí, no te basta solo eso que comentas. Esta pregunta está bien interesante. El cliente dice o coloca como acción predeterminada para la entrega que se la den en la mano. Pero luego la instrucción dice, déjenla en la puerta. El driver, desde luego. Y todos nos preguntamos, ¿qué hago? ¿La dejo en la puerta o se la entrego en la mano? Bien, usted debe, en primer lugar, tratar de entregársela en la mano porque esa es la opción predeterminada de la aplicación y usted debe cubrirse las espaldas. Si el cliente sale y existe algún problema en la entrega, explíquele que la situación le puede traer inconvenientes y hasta una desactivación. Sea muy humilde. Si el cliente no aparece, coloque que el cliente no aparece, se le activa el contador y al final se le va a pedir tomar la foto comprobando que usted hizo la entrega y debe dejar la orden allí. Por supuesto, usted está en la casa. Haga la foto y se cubre sus espaldas. Pero, ¿qué hacer? Siempre la opción que el cliente colocó predeterminadamente en la aplicación. Esa es la vía, no otra. ¿Cuánto tiempo desactiva en una cuenta de DoorDash o Growth Hub que dejaste de usar? Muy buena pregunta. La respuesta, en parte, es que depende de ti. ¿A qué me refiero? Cuando una aplicación te desactiva, es para dejarte desactivado o desactivada. Entonces, está en ti apelar, insistir para lograr tu reactivación. Pero sí te digo que, en primer lugar, de las razones que yo he escuchado de desactivación que existen, la inactividad es la más sutil. Por ende, he escuchado en muchos casos que reactivan a la gente. Lo otro es también que depende de los tiempos de la aplicación. No te puedo decir que vas a durar una semana o dos porque al final del día estás en manos del sistema de la app. Entonces, mi consejo es, insiste, pero creo que vas a ser reactivado o reactivada porque es una de las razones más sutiles en este caos de desactivaciones. ¿Cómo es el tema de los taxes con DoorDash? ¿Los retienen o los debo pagar a fin de año? Buena pregunta. Y la respuesta es que no los retienen. Debes pagarlos al final del año. Si superaste los 600 dólares de ganancia, ellos te van a enviar esa planilla 1099. Con esa planilla usted va y declara, ya sea usted mismo o con su profesional acompañado de su profesional de impuestos. Entonces, la respuesta es que no, no te los retienen. Y si tienes más dudas, mi invitación es a que coloques en el buscador de YouTube Delivery TV Taxes y allí vas a encontrar una variedad de videos en donde hablamos de ese tema. Así que prepara palomitas de maíz porque hay bastante contenido sobre taxes en este canal. Mi esposa tenía una cuenta de DoorDash con 2,600 entregas y de pronto amaneció suspendida. De pronto pudo haber amanecido suspendida, pero algo tuvo que haber ocurrido. No fue que de la nada la desactivaron. Mi consejo es que vayan al correo. Debiste recibir o debió tu esposa recibir un correo en donde te permite o no apelar. Si no te permite apelar, créeme que pudo haber sido rating de cliente o completación y esas causas no son apelables. Si te permite apelar, simplemente di en breve, breve en el texto, tres líneas, que no sabes por qué fue desactivada la cuenta y que sea en inglés. Insiste, insistencia, vía correo, vía link de apelación, vía llamadas, hasta lograr la reactivación. Pero de sorpresa, de la nada, no la desactivaron. Algo tuvo que haber ocurrido. Tengo cuenta en bicicleta y me piden licencia de conducir. Tengo cinco meses llamando a Uber Eats. ¿Qué puedo hacer? Yo llamé a Uber Eats temprano y pude hablar con ellos. Si estás haciendo tus deliveries en bicicleta y te piden la licencia, para las entregas en licencia, ellos piden una identificación con fotografía emitida por el gobierno. No necesariamente debe ser la licencia, pero para bicicleta ese es el requisito, una identificación con foto emitida por el gobierno. Entonces, si no cuentas con eso, está complicada la cosa. Ahora, si decides manejar y hacer entregas en automóvil, allí sí te va a pedir la licencia de conducir. De una u otra manera, te voy a dejar en la descripción de este video el número que yo utilicé para comunicarme hoy con Uber y hablé con ellos. Esas fueron las preguntas y las respuestas. No dejen de darle like a este video y suscribirse al canal, que eso ayuda muchísimo. Nos vemos acá en el próximo.